¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, Rodri? ¿Todo bien? Muy bien, Ale, ¿vos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tema complicado el que trajo hoy, ¿eh? Un tema que suscita muchos problemas. Digo complicado porque ¿quién no tuvo alguna vez algún problema con la tarjeta de crédito? Son muy pocos los que no tuvieron ningún problema. Es verdad. ¿Cuál es lo más usual que pasa, digo, últimamente en la provincia? Y mira, con las tarjetas de crédito lo que pasa es que la tarjeta de crédito tiene una ley propia que regula, ¿viste? Este contrato que uno celebra cuando pide una tarjeta de crédito y también se cruzan las normas del derecho del consumidor, ¿viste? Entonces, por eso es que se suscitan muchos problemas. Lo más común, por así decirlo, es cuando te viene en el resumen consumos que no entendés que son o cosas que no solicitaste, ¿viste? Cosas que vos decís, ¿pero por qué me están cobrando esto si yo nunca lo compré? O que no te manden el resumen a tiempo porque el... Suele pasar eso, que tenés que pagar, hagamos un ejemplo, uno al 10 y el resumen te llega al 20. Claro, eso está infringiendo ahí el emisor de la tarjeta, la norma justamente de la ley de tarjeta de crédito. Claro, el problema es que el emisor de la tarjeta le echa la culpa al correo, tal vez ya sí. Claro. ¿Puedo pasar también? Sí, mira, la ley dice que el resumen de la tarjeta tiene que llegar 5, por lo menos, 5 días antes del vencimiento del pago. Si no te llega, lo que tiene que poner la empresa a disposición es una línea telefónica las 24 horas para que vos puedas, antes del vencimiento, consultar el saldo que tenés, ¿viste? Pero, de todas maneras, hay un incumplimiento ahí de que te llegue el resumen detallado con cada uno de los consumos. Este resumen también tiene que tener, ¿viste? Ciertas formalidades para que sea válido. Cada consumo tiene que estar detallado, el monto. Eso te iba a decir, ¿qué pasa cuando llega algo en el resumen y no entendés de qué es? O una compra que vos no realizaste, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahí hay un procedimiento que fija la ley, que lo primero que tenés que hacer es, dentro de los 30 días que te llegue ese resumen, ese cobro que te quieren efectuar, que vos considerás que es incorrecto, que no corresponde, tenés que impugnar lo que se llama. ¿Cómo lo impugnás? Con una comunicación directa a la empresa a la que te emitió la tarjeta, digamos, no sé, vamos a decir visa, por ejemplo. Sí, sí. Directamente a visa, ¿no? Y yo les recomiendo ahí hacerlo siempre por escrito. Eso te iba a decir, porque por ahí te dicen, vas a reclamar, ponle una tarjeta visa de algún banco en particular, y te dicen, llame al 0800. Claro, eso es una de las posibilidades, llamar al 0800, hablar con un representante, pero yo no la recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque no te queda una constancia escrita del reclamo que hiciste. Y esto es muy importante, porque si ese reclamo que vos hiciste, después no te lo resuelven favorablemente, y vos considerás que te están perjudicando, a la hora de ir ante un organismo, como llámese defensa al consumidor, o ir a la justicia, te van a pedir sí o sí el comprobante de este reclamo previo. Entonces yo recomiendo hacerlo por escrito. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mediante una carta de documento, o un mail, también nos sirve mandar un correo electrónico a alguna de las casillas oficiales de la tarjeta, y tenemos que ahí expresar claramente cuál es el gasto que nosotros estamos impugnando. No podemos hacerlo en forma general, ¿viste? El resumen porque... Claro, te pregunto, Rodri, del desconocimiento. Sí. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Tengo visa del Banco San Juan. Sí. ¿El reclamo es puntual a visa o es puntual al banco donde me entregaron la tarjeta? A visa. Ok. Porque él es el emisor de la tarjeta. Yo no pregunto para que la gente... Sí, 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 porque muchas veces hay confusión. Sí, sí. El reclamo es a visa, porque el emisor de la tarjeta es visa, ¿bien? Para la ley, el Banco San Juan, en este caso, actúa como proveedor de la tarjeta, pero el emisor es visa, ¿viste? Entonces ellos te tienen que habilitar un correo oficial y un número oficial para que efectúe la tarjeta. Bueno, por ejemplo, a mí me sucedió, a alguien muy cercano le robaron la tarjeta. Sí. Por eso te preguntaba el desconocimiento. Fuimos al banco y en el banco nos pedían el DNI, más bien se lo habían robado porque le robaron todo. Toda la documentación. Ok. Y te decían, no, pero ¿cómo vamos a comprobar que sos vos? Claro, bueno. Por ejemplo, te dan números para comunicarte, pero estábamos en la misma situación porque te pedían números de la tarjeta. Si alguien se sabe el número de memoria de la tarjeta, lo aplaudes. Sí, nadie, nadie se sabe. O sea, digo, puede suceder esto también, más hoy en día, no sé si robarla o perderla. Sí, sí, sí. Pero es siempre por alguna vía oficial. Sí. Bueno, el extravío, por ahí sí lo puedes hacer ante el banco. Eso no es problema. Lo que yo te decía es que si usas ante el emisor es el reclamo por algún consumo, viste, que no corresponde. Pero sí el extravío, sí, porque el que te emite el plástico sí es el banco, viste. Sí. El tema de otro, del interés por solo mantenimiento de la tarjeta. Sí. Me imagino que debe ser común también, porque por ahí no lo utilizás, pero ese mantenimiento por ahí sufre alguna suba. Sí, sí, sí. Pero se tiene que informar previamente, ¿cómo es? Sí, te lo tienen que informar también en el resumen. Por más que vos no lo usés, te tiene que llegar de todas maneras el resumen. Ok. Y en el resumen hay algo muy importante que tiene que figurar sí o sí para que este resumen esté correcto y esté conformada la ley. Es un pago mínimo también. Ok. El pago mínimo, porque muchas veces nos viene, por ejemplo, no la usamos para nada y tenemos que pagar solamente los gastos de mantenimiento. Bueno, pero tiene que venir el resumen. Es decir, bueno, te corresponde pagar 10 pesos. 15 pesos. Sí, 15 pesos por gasto de mantenimiento. Entonces vos tenés que saber por qué esos 15 pesos y en todo caso ahí, si vos no cumplís, ya les va a dar el derecho a ellos a ponerte en mora. Ok. Pero, por ejemplo, te viene un resumen de la tarjeta con muchos consumos que vos no hiciste. Pero otros que sí, ¿viste? Hay cosas que sí habías comprado y cosas que no. Entonces vos ahí podés desconocer el pago que no hiciste, como te iba expresamente, pero ahí te tiene que venir el pago mínimo que vos podés hacer. O sea, lo recomendable de Rodri sería pagar el mínimo y hacer el reclamo. Porque si no pagas el mínimo te pueden poner la tarjeta, te pueden poner en la central ya en mora y ya entras como un deudor y correctamente ellos actuando ahí no infringen ahí ninguna ley. Entonces eso te puede acarrear problemas futuros por algún préstamo, problemas de tu historial crediticio, ¿viste? Entonces siempre hay que hacer el pago mínimo, ¿viste? Para que no te pongan en mora. Mientras tanto se va resolviendo qué pasa con ese reclamo que hiciste. ¿Cuánto me dijiste de tiempo tenés para hacer el reclamo oficialmente? Vos tenés 30 días desde que te llega el resumen, ¿viste? Para hacer el reclamo. A ellos te tienen que dar un acuso de recibo dentro de los 7 días en que vos haces el reclamo, en el que te dan el número del reclamo, ¿viste? Y te dicen, bueno, lo estamos tramitando. Y dentro de los 15 días de que vos hiciste el reclamo te tienen que dar una respuesta, ¿bien? Y si persisten en que esa deuda sí corresponde, cobrala, te tienen que aportar toda la documentación de fondo, ¿viste? Porque ¿qué es lo que pasa? A veces los resumen viene una deuda, pero no está claro, no le ponen bien el nombre, no sabes de qué es, ¿viste? Entonces, para eso es el reclamo, ¿viste? Para que te digan, efectivamente, sí, mirá, dentro de los 15 días te respondan, mirá, esta deuda sí existe, pero es tal y tal, la hiciste tal día por este monto, a tal comercio, eso es importante. Las tarjetas locales, digo, porque hay muchas en la provincia, ¿se trabaja de la misma manera? Sí, esta es una ley nacional y las disposiciones son lo que se llaman la ley de orden público, quiere decir que los particulares, las partes no las pueden modificar por nada del mundo. Entonces, se tiene que... Por más que sea de San Juan, internacional, la que sea. Claro, es para territorio nacional. Ok. Todo territorio nacional, lo que sí, lo que sí es por ahí local, es que siempre las peticiones que se hagan judicialmente, si vos, por ejemplo, tuviste un problema con una tarjeta y querés reclamar los daños que te causó, un cobro indebido o el perjuicio que te causó, sí es en el domicilio de tu jurisdicción, siempre. Por más que la tarjeta tenga domicilio en Capital Federal, sí o sí, vos lo podés mandar en tu jurisdicción, el Can San Juan, por ejemplo. ¿Qué pasa, Rodri, cuando Alejandro López no se da cuenta, no le llegó el resumen, paga lo que venía pagando y después en el resumen empieza a analizar y ve que no era el monto que tenía que pagar, o sea, pagó de más? Sí. ¿Eso se puede reintegrar en la próxima boleta? ¿Hay que pedir que le reintegren el dinero? Sí, sí, tenés que hacer siempre dentro de los 30 días que te llegue el resumen, por más que lo hayas pagado. Por ahí es recomendable no hacerlo al pago total, si vos estás seguro que un consumo no lo hiciste y que te lo están cobrando indebidamente, paga lo que sí te corresponde, siempre llegando al mínimo ese que te ponga el resumen y ese pago no lo hagas, pero supongamos que lo hiciste. Si lo hiciste, igual lo podés reclamar. Dentro de los 30 días, mandás el mail o la carta de documento a la entidad de la tarjeta y bueno, dependiendo de la respuesta que ellos te den, ya te va a quedar la opción de ir o a defensa del consumidor, que es una vía administrativa, ahí no estás frente a un juez todavía, pero sí podés resolver este tema, ahí te fijan una audiencia en defensa del consumidor donde la tarjeta manda un abogado, un representante para ver la situación y muchas veces se solucionan ahí los conflictos, cuando te están haciendo un cobro indebido o te cobraron de más, ¿viste? Y por ahí si no entendés mucho y tenés alguna duda, se puede acercar a ustedes para que los asesoren. Así es. ¿Dónde los podemos encontrar, Rodrigo? Nosotros tenemos nuestra oficina acá en la calle Güemes y La Priva, Güemes 109 Sur, hay esquina con La Priva y si no tenemos sucursal en Pocito también, en la Bella Verastain, ahí a una cuadra del Banco San Juan. Así que si quieren reclamar ahí contra el banco. Y si no, los números que figuran acá en pantalla, represemos los números o sus redes sociales. Sí, pueden ver las redes sociales del estudio que es gpc.asesoresjurídicos, ese es el Instagram y el Facebook es igual. Y si no, mis redes sociales son Rodrigo Galván 10, mi Instagram, Rodri Galván 10, perdón, y Rodrigo Galván, mi página de Facebook, que ahí vamos subiendo lo mismo que subimos a las redes del estudio. Y si no, el número de teléfono, mi número personal es 264-488-7284. Muchas gracias, Rodri, y vamos a estar seguramente más en contacto. Gracias a ustedes. Porque es un tema que seguramente alguna consulta va a llegar y se la vamos a trasladar y si no, lo volvemos a repetir en algún momento también el tema. Muchas gracias. A ustedes, un placer. Bueno, Mauri, con los últimos mensajitos, ¿qué dice la gente de la consigna que dijimos hoy? Yo quiero que Rodri me diga cómo no pagar la tarjeta y que no me pase nada. No, no, no se puede. Eso sería ideal, ¿no? Y eso está complicado. Eso está complicado. Anda haciendo el mínimo. Sí, el mínimo. Cuando uno paga el mínimo es peor, digamos, porque nunca pagas en realidad nada. No pagas ni interés, sino capital. A ver, si pagas el mínimo, pero por una cuestión de que no llegas a pagar el total, sí, es complicado porque después de eso, lo que te faltó, te vienen los intereses punitorios y se te hace una bola complicada, digamos. Bien. Bien. Muy bien. Antes de los mensajitos, Mauri... Sí, dice, hola, buenas tardes. Opino que, como dice su título, honorable consejo deliberante, la remuneración salarial debería ser a don Oren. Dice, en su defecto, la categoría más alta de la administración pública y no los soldazos que perciben. Muy bien. Antes de que le damos el último mensajito, le voy a contar porque si estás construyendo o remodelando, te aconsejo que pases por Corralón Progreso. Yo lo hago todos los días. Mauri fue la otra vez a comprar y podés encontrar de todo eso. Ellos te ayudan a hacer realidad la casa de tus sueños. Desde los cimientos encontrar materiales de construcción, cerámicos, griferías, sanitarios, pinturas y demás. Además, presta atención porque reciben el crédito de la Caja de Acción Social y en cerámicos se están manteniendo los precios del año pasado. Una locura. Corralón Progreso te está esperando en el lateral sur de Ruta 40, esquina Progreso en el departamento Rawson. Bueno, parte final, Mauri. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. La gente se prendió. La gente se prendió y hay un montón de mensajes. Algunos que dicen que lo tiene que elegir solamente el justicialismo y demás. Así que hay un montón. Pero bueno. Muy bien. Mañana a mitad de semana. Viste que viene siendo rápido. ¿No? Para usted, ¿no? Sí. Ponele. Ponele. Bueno, Mauri. La última cortita. Dice, mañana para ver la selección los discapacitados pagan y estaban entregando entradas. Claro, tienen que ir a la dirección de discapacidad y si no también al área del deporte adaptado en la Secretaría de Deportes. Ahí está. Ahí también. Bueno, gracias a todos. Nos vamos a encontrar mañana a la hora 17 para tener un nuevo programa ya a mitad de semana. No se muevan de la pantalla de TeleSol porque ya llega qué tarde. Nosotros con Mauri, mañana a las 17. Con más, yo te invito. Chau, chau. Chau.